Un saludo muy especial a todos los villaristas del mundo que siguen este canal Villar Mundial. Aquí estamos con la serie más esperada, el encuentro más esperado en San José de Ocoa, República Dominicana. La muralla china, Daneris Castillo frente a Noel Defantino. Bueno, carrera 5, americana, bola 8, de 50 mil pesos. Estamos haciendo un esfuerzo, ya que tenemos una afección de la gripe y estamos un poquito disfónicos. Pero vamos a realizar el esfuerzo. Estos jugadores se han convertido en rivales. Estamos en el Villar de Tacón, San José de Ocoa. Ahí está Noel, tirando. Carrera 5, de 50 mil. A casa llena indiscutiblemente la muralla china, Daneris. zusammen. Arruecos. Arruzo. Arruzo. No, 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 no. Vamos a ver cuál es el mejor en esta gran competencia. Está alegando ahí Noel que cuando iba a lanzar, alguien le topó por detrás al taco. Pero se va a quedar todo normal. Mucho dinero jugándose en esta serie, aparte de los 50 mil que hay cazados. Ahí tenemos la muralla china. Mucha disciplina por parte de la fanaticada. Ahora tenemos ahí un propietario que pone el orden. Es el señor del polocher azul. Americana, bola 8. Castillo, buscando su primera en esta serie, es el taco de Ocoa. Trazando la estrategia. En este inicio, ambos jugadores. Pensándolo bien, Daneris. Recuerden, este es Villar Mundial. Compartan el video, denle me gusta. Y suscríbase al canal. Bueno. Se abrió la peña. La muralla china. Daneris Castillo. Vamos. 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 Ninguno quiere meter. Ahora sí. Vamos a ver quién gana la primera. Noel Defantino. Daneris Castillo de Ojoa. Noel Defantino. Noel Defantino. Carrera 5 de 50.000. Falla Daneris. Viene el bandejo de Noel. No buena jugada por parte de Castillo. Falla. Falla. Pero queda muy bien. Va a tratar de bandear. Noel. Noel y lo hace. Quedando muy bien, Daneris. La buena defensa. Dice que no puede bandear por ahí. ¿Por qué le queda de frente la banda al uno. Noel habla de discusión. Dice que se puede bandear por ahí. Pero hay reglas en diferentes billares que se aplican en ese billar. No se puede bandear por ahí. No se puede bandear por ahí. Y Noel insiste. Y el coime dice que no. Y reglas son reglas. es el dueño del billar dice que no se puede hay un tranque aquí sigue el tranque Noel insiste que se puede bandear por ahí las reglas del billar dicen que no se puede sigue el tranque bueno vamos a ver ya hay tiempo de que lleguen a acuerdo repito las reglas de este billar es que no se puede bandear por ahí no puede estar de frente ni puede pasar cuarta bueno bandea Noel y bandea bien se defiende van 14 minutos y nadie tiene la primera por eso es que la modalidad 10 ha ido o ya están sustituyendo americana bola 8 se juegan más daneris va a ganar la primera lo tenemos a Noel en medio de la cámara y daneris y daneris gana la primera 1 a 0 1 a 0 gana daneris castillo esta serie ha concitado mucha atención en los seguidores del billar no solamente en Ocoa sino en toda la república dominicana y el mundo porque daneris la muralla china es muy popular ahí tenemos a Noel defendiéndose y comienza la guerra de estrategia a casa llena el billar de tacón con esta gran serie Noel de fantino frente a daneris castillo de San José de Ocoa imagen nítida narración Joselín José Pimentel una buena jugada ahí daneris ahí tenemos a Noel tratando de empatar la serie 1 un poquito más más agresiva esta esta partida la serie 2 Gracias. Concentrado, Noel. Jugando muy bien hasta el momento, Daneri Castillo. Buena bola. Vamos a ver qué hace Noel. Él se defiende y pone cerca de su boca el seis. Daneri trató de quitarle la bola. Se bañó. Increíble. Tiene un buen chance, Daneri, aquí de ganar la segunda. Carrera cinco de cincuenta mil y mucho dinero por arriba. Aquí está el chance de Daneri llevarse la segunda de esta serie. Y le va a quedar perfecto. Se concentra Daneri y tira la número dos. Miren ahí la pizarra. Dos por cero. Gana Daneri Castillo. Carrera cinco de cincuenta mil. Haciendo un esfuerzo para narrar esta serie. Tiene que apretar la muñeca Noel de Fantino. ¿Por qué Daneri se está alejando? ¿Por qué Daneri se está alejando? Gracias. Fallando Noel se baña también. Daner y concentración total. Jugando muy bien. No, Noel debe de acercarse en la pizarra, porque dos a cero y para cinco. Va a tirar a ganar. Ahí lo tenemos, concentrado, tira y logra su primera. Vamos a ver la pizarra dos a una, ganando Daner y Castillo. Miren la pizarra ahí. Dos a una, carrera cinco. Gracias. 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 Acá se llena el billar de Tacom. Gracias. 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 Bailando un bolero pegadito, dos a una el juego. Gracias. 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 tratando de de trazar mejor su defensa. Se puede la serie colocar 3-1 o también igualar a 2, depende de lo que suceda en esta partida. Gracias. Carrera 5 de 50.000 y mucho dinero jugado en cada partida. Noel Defantino frente a Daneris de Ocoa. Se baña de nuevo, Daneris. Se está bañando mucho. Otra vez se baña Daneris. Eso no es usual en un jugador de billar, ¿eh? Porque entonces el otro se acomoda. Eso no es usual en un jugador de billar. Despegando. El que gana esta, puede respirar. Porque Noel empataría on, Daneris, sería 3-1. Ahora sí, Daneris va a tratar de rematar en esta partida. Mala. Ahora es el chance para Noel. Noel falló. Un lance de niño falló ese. Ahora es el que tiene la oportunidad. Ahora es Daneris. El que tiene la oportunidad. La defensa de Daneris. La defensa de Daneris. Otro año. Jugando buena defensa de Noel. Otro año. Pero este fue a propósito. Pero le puede costar caro. A Daner y ese baño. Aquí viene Noel para empatar la serie. Y empata la serie a dos. Miren cómo está. Dos a dos. Así indica la pizarra. Están bailando un bolerito pegado. Estos dos jugadores. Vamos a dar la parte base. En la parte base. Tomándolo todo con mucha calma, Manuel. 2 a 2 la serie, carrera 5 de 50 mil, mucho dinero jugado por arriba en cada partida. En el billar de Tacón, San José de Ocoa, República Dominicana. Gracias por ver el video. La modalidad americana, un juego más lento, cada partida dura más. Por eso la Bola 10 ha ido sustituyendo este sistema de juego. Hay billares en el país que no aceptan una serie larga americana porque duraría la noche entera o el día entero. Otro año más para Daenerys. ¿Quién ganará? No se sabe todavía, pegadito, están en la pizarra. Ahí está Noel de Fantino. Tratando de ganar esta partida para irse adelante. Y lo mismo Daenerys Castillo. Buena. Despega muy bien. Buena. Buena. Con mucha determinación. Con mucha seguridad. Con mucha seguridad. Lanzó esa bola. Oh. Perfecto. Aquí puede ganar la partida Noel. Debe preparar ahora. ¿Cómo lo haría? Tiro de lado. Que choque la banda. Que choque la banda. Vaya atrás. Eso es. Bueno. Este lo hizo hablando, ¿eh? Y no preparó. No hizo nada. Perdió un buen chance de irse arriba, Noel. Lo hizo. Ay. Y puede pagarlo muy caro. Vaya. promotion. Vaya. 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 Daneri puede aprovechar este error de Noel. Ahora le alejan el ocho. Si le da de frente, se mata en la boca de la esquina. Vamos a ver lo que hace. Tira. No. Le da el seis. Y Daneri dice que le coloca la bola. Es que el COI me debe marcar dónde están las bolas. Cuando hay una jugada así. Recuerda que si no le da, ahí sí. Ahora la están marcando porque le están diciendo que le marque. Va a tirar Noel. No. Le da de nuevo el seis. Tiene que bandear de nuevo. Si no le da bandeando al ocho, pierde esta partida. Y como están marcadas las bolas. Ahí están marcadas. Y ahí están marcadas. Ahí están marcadas. Y el minco también está marcada. Va a tirar Noel. Si no le da ahora, pierde la partida. Tira y no le da. Y perdió. Por eso, Daneri gana y se pone ahora tres a dos arriba en la pizarra. Miren la pizarra. Tres a dos. Le están diciendo a Noel que debió hacerlo por banda. No alando el minco. Ese fue su error. Se lo están diciendo. Su manager. Tres a dos. Carrera cinco de cincuenta mil. En el billar de Tacón. San Gocedio, Coa, República Dominicana. Comienza la estrategia. Primera. Comienza la estrategia. La muralla china de Ocoa, Dader y Castillo ganando 3 a 2. Ahora sí la muralla china se decide a meter. La muralla china se decide a meter. La muralla china se decide a meter. Importante esta mano, esta partida, porque colocarse 4-2 o 3-3 será importante para ambos jugadores. La muralla china se decide a meter. 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 Importante esta partida, esta pata como decimos popularmente. La muralla china se decide a meter. 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 La muralla china se dice a meter. La muralla china se decide a ir. La muralla china se decide a meter. la muralla china se decide a meter. la de Daneri. Va a tirar de larga distancia. ¡Aló! ¿Con quién hablo? Con Raulito Díaz. Buena. Solo hay que meter ese 12. Y preparar ese 11 y ya. Lo está pensando Noel. Busca la defensa. No logra tapar el mingo. Y Daneri, no. Otro chance para Noel. Ahí están las cuatro bolas. Este hombre tira muy duro. Muy duro tira ese hombre. Y así no. Demasiado duro tira este hombre. Y tú decir que tira muy duro. No prepara muy bien. Cuando uno ve un Riberita, un Guama, un Raulito Díaz, un Agayú, un Pipi, un menor títere. Es lo que le digo, no está preparando. Ha perdido muchos chances para ganar. Y ahora le despega el área a Daneris. Jugando muy mal, Noel. Muy mal. Él mismo se siente frustrado por lo que hizo. Meter y preparar el 8. No es fácil, pero se puede. Aquí viene. Miren lo suave que tira Daneris. Y prepara el 8. Es que para preparar hay que tirar suave. Daneris puede pasar ese 8 por ahí. Está limpiando el camino. No. No. Ahí viene el disparo de Daneris. Chocó con el 12. Tenía todo el espacio para hacerlo. Y no lo hizo. No. Ahí viene Noel. O se ve cuál boca le dan a Noel. La de la esquina. Dispara. Dispara. No. Es Daneris que viene ahora. El disparo de Daneris. Viene. 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 No. Ahora es Noel que va a tirar. Busque a la defensa. No le gustó. No le gustó. Ahora sí. Debe gustar porque pasó cuarta. La defensa de Noel. Muy mala defensa de Daneris. Tira Noel. Viene. Viene pero no. Malísimo. Muy legos de la boca. El disparo de Daneris Castillo. Viene. La defensa. Guerra de defensa ahora. No le dio. No le dio. Debe darle. Le deja un disparo a Daneris. Tira. Tira la muralla. Tira la muralla. Viene. Viene. Lejísimo. Este lo va a tirar Noel. Lanza. Viene. Va el ocho. Viene. Choca. Otro disparo para Daneris. Daneris Castillo. Viene. Lejísimo. La defensa. La defensa. La defensa. No le gusta al público, a los espectadores, esta guerra de defensa. Le dan un lance a Noel, viene, 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 no. Ahora es Castillo quien va a tirar. Buscó la defensa. Va a seguir la defensa, Noel, vamos a ver. Dispara cuatro bandas, dos, tres, viene, 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 no. Sigue la guerra de estrategia, de defensa. Viene disparo, no. 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 Defendiéndose muy bien ambos jugadores. Ay, 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 no. El que comete el error pierde. A cuatro bandas, viene el ocho. Y lo logra ahora Noel. Sensacional. Miren la pizarra, qué bonita. Tres a tres, carrera cinco, de cincuenta mil en el Villar de Tacón de Ocoa. Tres a tres, carrera cinco, de cincuenta mil en el Villar de Tacón de Ocoa. Excelente jugada de Noel. Ganó la guerra de defensa. Ganó la guerra de defensa. Tres a tres, carrera cinco, de cincuenta mil en el Villar de Tacón de Ocoa. Tres a tres, carrera cinco, de cincuenta mil en el Villar de Tacón de Ocoa. Tres a tres, carrera cinco, de cincuenta mil en el Villar de Tacón de Ocoa. Tres a tres, carrera cinco, de cincuenta mil en el Villar de Tacón de Ocoa. Tres a tres, carrera cinco, de cincuenta mil en el Villar de Tacón de Ocoa. Tres a tres, carrera cinco, de cincuenta mil en el Villar de Tacón de Ocoa. Tres a tres, carrera cinco, de cincuenta mil en el Villar de Tacón de Ocoa. Gracias. Gracias. Esta mano es vital para ambos. El que gana se colocaría solo un paso de llevarse a la serie. Y ellos lo saben. Gracias. 3 a 3, la pizarra. Noel Defantino, Daner y Castillo, de San José de Ucoa. Gracias. Para el resultado, esta partida es vital. Ahí están ambos jugadores. A ver, ¿quién logra el fallo? ¿Quién logra el fallo? Bueno, Daner y logrando meterle las de Noel para que se quede sin defensa. Y Noel va a tirar ahora. ¿Quién logra el fallo? Ahora sí tiene un buen chance, Noel. ¿Quién logra el fallo de Noel para que se quede sin defensa? Bueno. Tira. Tira. La dejó muy mal. Muy mal. El disparo de Noel. Buscando la cuarta. Lo coge con calma ahora. Votando presión. Se llama esto. Buenas noches. No. 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 Bueno, esta jugada fue malísima por parte de Daenerys. Noel tiene el chance. Y logra la cuarta. Logra la cuarta y se va adelante. Miren ahí, cuatro Noel, tres. Daenerys Castillo. A ley de una, Noel. Viene la presión ahora para Daenerys Castillo. Viene la presión ahora para Daenerys Castillo. La defensa o un fallo fatal de Daenerys. Viene la presión ahora para Daenerys Castillo. No se sabe dónde está el dinero todavía. Se decide Noel a irse por la victoria. Las bolas están ahí. Sigue metiendo. Sigue metiendo. Pero le queda mal el tres. Dejó mal el tres. Y eso evitó. Ahora es que viene Daenerys. Viene Daenerys. La muralla china ha decidido empatar la serie. 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 Tiene el chance Daenerys de empatar la serie aquí. La muralla china ha decidido empatar la serie aquí. Queda perfecto, Daenerys. Y se empata la serie 4. Vamos a ver cómo está la pizarra. De antemano está 4 a 4, decimos. Pero viene por ahí la pizarra. Y viene la decisiva de 50,000. Mire la pizarra ahí. 4 a 4, carrera 5. El que cometa un error, pierde. 5 a 5, carrera 5. Ahora sí hay que tener cuidado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Vamos, ¿cuál será la jugada de Daenerys? Le pega las bolas y queda bien. Gracias. Gracias. Ahí tenemos a Noel. Pensando qué va a hacer. Buena defensa. Buena defensa. Buena defensa. No creo que haya tirado a meter. Se puede decidir Daenerys Castillo ahora. A terminar esto. A terminar esto. Vamos a ver qué pasa. Ahí están todas para eso. ¿Y él tiene con qué? ¿Qué? ¿Qué? Sigue Daenerys Castillo. Sigue, Daenerys. Bueno. ¿Partota? Preparado el terreno para Daenerys. La muralla china llevarse a la serie. Oye, ahí está. Vamos a ver ahora. Jálalo un poquito y ya se corona el campeón. Digo, eso le dice uno aquí narrando. Lanzaner y... Un poquito complicadito el mingo ahí. Va a limpiar la zona. Está muy bien Daneri ahí. Vamos a ver qué pasa. Va a tirar a ganar. Tira. Y gana Daneri. Y 5 a 4, miren la pizarra. 5 a 4 ganó la muralla china Daneri Castillo. Ahí está la celebración. Gracias. Hasta la próxima. Comparten el video. Denle me gusta. Suscríbanse al canal. Narración José Lin Yose para Villar Mundial. o ¿sí? Y 5 a 4, miren la pizarra. Y 50 a 5.